Es mi gran delicia adorar a mi señor, compartir con mis amigos el mensaje del amor. Unidos como hermanos serviremos al señor en el programa del Club Timoteo. Club, 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 Timoteo. Cantaremos con fervor en presencia del señor en el programa del Club Timoteo. Club, 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 Timoteo. Club, 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 Timoteo. Club, 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 timoteo. Club, 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 timoteo. Yo soy Pablo. Y yo Milagros. Bienvenidos al Club Timoteo. Pablo, es un día tan bello que me siento tan feliz Ah, yo también, milagros Y estoy bien contento porque Dios me hizo de la manera que soy Pero, ¿cómo te sentirías si Dios te hubiese hecho un canguro? ¿Un canguro? Escucha y te diré Si fuera un canguro, brincaría y diría, ¿cómo estás? Si fuera un elefante, con mi trompa adoraría al Señor Si fuera un pez en la mar, movería mi cola, saltaría con gozo Yo te doy gracias, Señor, por crearme como soy Pues me distes un cántico, me diste una sonrisa Tú me distes amor y me hiciste tu hijo Yo te doy gracias, Señor, por crearme como soy Si fuera un canguro, brincaría y diría, ¿cómo estás? Si fuera un elefante, con mi trompa adoraría al Señor Si fuera un pez en la mar, movería mi cola, saltaría con gozo Yo te doy gracias, Señor, por crearme como soy Pues me distes un cántico, me diste una sonrisa Tú me distes amor y me hiciste tu hijo Yo te doy gracias, Señor, por crearme como soy Yo te doy gracias, Señor, por crearme como soy Yo te doy gracias, Señor, por crearme como soy Oye, milagro, cuando hago cosas malas, ¿me ama Dios todavía? Seguro que sí, Timoteo, las cosas malas son pecado Y Jesús odia el pecado, pero Él siempre te ama Tal como eres tú Por su trono para venir aquí Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, Jesucristo 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 Que te ama tal como eres Porque su sangre, porque su sangre tiene poder Y su trono para venir aquí Jesucristo, Jesucristo Y como niño le vieron crecer Hizo mucho bien Hizo mucho bien Hizo mucho bien Él me ama Él me ama Jesucristo, Jesucristo Jesucristo Él me ama Tal como soy Tal como soy Tal como soy Tal como soy Juan mi pecados Te amo Él me ama Él me ama Él me ama Él me ama Jesucristo Pero tú sabes, Timoteo, Jesús te puede cambiar por dentro y por fuera Y te puede ayudar a ser bien bueno ¿Saben, amiguito? Yo he sido cambiado ¡Eh! ¿Quién llegó ahí? ¡Hola! ¡Hola, Félix! ¡Hola! ¡Hola, Félix Flor! Cuéntanos acerca de eso, Félix He sido cambiado de cizaña a una flor Y puesto en el jardín del Señor Y la cizaña que yo era fue cambiada a una flor Cuando conocí al Señor Cizaña Todos nacimos como una cizaña Lleno de pecaminosidad Cizaña Fea y horrible cizaña Plantada en el jardín de la vida Eres sea cizaña o una linda flor Estás creciendo recta o tambaleándote con el viento Tienes tus raíces en el reino de Dios O aún eres príncipe de las tinieblas Cizaña Todos nacimos como una cizaña Lleno de pecaminosidad Lleno de pecaminosidad Cizaña 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 Todos nacimos como una cizaña Lleno de pecaminosidad Cizaña Fea y horrible cizaña Plantada en el jardín de la vida Puedes ser una linda flor Si dejas que el Señor hoy sea tuyo Nunca volverás a ser cizaña Jesucristo bajo del cielo Para salvarlos Jesucristo bajo del cielo Para salvarlos Murió por ti, también por mí Y por todo el mundo Murió por ti, también por mí Para salvarlos Pecado negro encontró Jesús en mi corazón Su sangre ya lo lavó Cual nieve ya se quedó En su palabra yo veo Que el cielo fue a preparar Hermosa mansión para que Dios Que del mundo quiso salvar Jesucristo bajo del cielo Para salvarnos Jesucristo bajo del cielo Para salvarnos Murió por ti, también por mí Y por todo el mundo Murió por ti, también por mí Para salvarnos Para salvarnos Y por todo el mundo No podemos vivir en el cielo Y pasar la eternidad En un lugar terrible Llamado infierno Pero Dios Pero Dios Nos amó tanto Y tanto Y tanto Que mandó a Jesús A sufrir nuestros pecados Y Él murió en la cruz Por nosotros Él fue castigado En nuestro lugar Pero Tres días Después Tan tararán Resucitó De los muertos Y ahora Está vivo Para siempre Y si creemos Que Jesús Es nuestro Salvador Él perdonará Nuestros pecados Y nos hará buenos Y un día Nos llevará al cielo A vivir con Él Para siempre Bien amiguitos Escuchen bien Ahora ¿Cuántos quieren Que Jesús Le perdone Sus pecados Y que entre a su corazón Y los haga buenos Yo ¿Quién más? Yo ¿Todos quieren? Sí Ah pues muy bien Pónganse de pie Vamos a ver Muy bien niños Y todos nuestros amiguitos Que nos están escuchando Ahora Inclinen sus cabezas Con nosotros Bajen sus cabezas Cierren sus ojitos Y pídanle ahora mismo A Papa Dios Para que Jesús Les salve Y repitan esta oración Conmigo Querido Jesús Querido Jesús Te doy gracias Por morir en la cruz Por mi Te doy gracias Por morir en la cruz Por mi Por favor perdóname De todo el mal Que he hecho Por favor perdóname De todo el mal Que he hecho Deseo que tu sangre Preciosa Deseo que tu sangre preciosa, limpie mi corazón de todo pecado. Ahora Jesús, te invito dentro de mi corazón a vivir. Gracias por hacerme bueno. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Y ahora me entrego a ti. Y ahora me entrego a ti. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Mi pequeño corazón le entrego a Cristo. Mi pequeño corazón le entrego a Cristo. Mi pequeño corazón le entrego a Cristo. Yo le doy a él mi corazón. Ahora yo le entrego a Jesucristo. Ahora yo le entrego a Jesucristo. Ahora yo le entrego a Jesucristo. Yo le doy a él mi corazón. Cristo quiere niños como yo, yo, yo. Cristo quiere niños como yo, yo, yo. Cristo quiere niños como yo, yo, yo. Cristo quiere niños como tú, tú, tú. Cristo quiere niños como tú, tú, tú. Niños como tú, por ellos murió. Cristo quiere niños como tú. Yo le doy a él mi corazón. Algo hermoso sucedió. Recibió todas mis dudas, Él disipó, y en mi vida Él halló angustias y afán, pero algo hermoso hizo de mi vivir. Demos gloria a Dios, gloria a Dios, levantemos nuestras manos, la gloria a Dios. Algo hermoso sucedió todas mis dudas, Él disipó, y en mi vida Él halló angustias y afán, pero algo hermoso hizo de mi vivir. ¡Milagro! Jesús me ama tanto, ¿qué puedo hacer por Él? Pues Timoteo, tú puedes hablar con Él todos los días, darle gracias y adorarlo. Yo solo puedo dar gracias, yo solo puedo orar. Yo solo puedo dar gracias, yo solo puedo orar. Yo solo puedo dar gracias, yo solo puedo orar. Yo tan solo puedo alzar mis manos y adorar. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Jesús. Te amo, te amo, te amo, sí. No hay nadie en el mundo que yo ame tanto, Jesús. Me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, Jesús yo sé que me ama, yo bien lo sé. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, Jesús, te amo, te amo, sí, te amo, sí, te amo, sí. Es mi Dios y le amo Su amor necesito en mí Es mi Dios y le amo Su amor necesito en mí Aleluya, cuánto le amo Aleluya, cuánto amo al Señor Es mi Dios y le amo Su amor necesito en mí Aleluya, cuánto le amo Aleluya, cuánto le amo Aleluya, cuánto le amo Con todos los niños quiero yo cantar Al rey de la gloria su nombre es Jesús Niños y niñas de todo el mundo cantemos a Jesús el rey de la gloria Niños y niñas de todo el mundo cantemos a Jesús el rey de la gloria Al creador de un caballito una hermosa bajita A Pepe Pajaro Formos también a Luis León Niños y niñas de todo el mundo cantemos a Jesús el rey de la gloria Niños y niñas de todo el mundo cantemos a Jesús el rey de la gloria No importa si es del este, del oeste, norte o sur Con Cristo vivimos felices cantemos en coro al rey Niños y niñas de todo el mundo cantemos a Jesús el rey de la gloria Niños y niñas de todo el mundo cantemos a Jesús el rey de la gloria Niños y niñas de todo el mundo cantemos a Jesús el rey de la gloria Niños y niñas de todo el mundo cantemos a Jesús el rey de la gloria Milagros, no solamente los niños cantan de Jesús Tú has oído de esa nueva canción de la pequeña rana Coquí El Coquí canta el nombre del gran jefe indio Coquí de la isla Borinquen Que dio su vida para que su gente fuera libre de los españoles Ah, pero ahora el Coquí canta del nombre que es sobre todo nombre El precioso nombre de Jesús Jesús no solo dio su vida por su gente Sino por el mundo entero para ser libertado del pecado Pablo, por favor, cántanos la canción del Coquí Sí, con mucho gusto, milagros En mi isla hay belleza En los campos y ciudad Porque Dios en su potencia Todo bello quiso dar Más lo bello de mi tierra Que se escucha por doquier El cantar de miles Coquíes Que exaltan al gran rey El cantar de miles Coquíes Que exaltan al gran rey Coquí, 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 su nombre puedo oír Coquí, Coquí, su cantar es hasta el fin Jesús, Jesús, es Señor de mi salvación Porque Él cargó el pecado en la cruz Para darnos el perdón Porque Él cargó el pecado en la cruz Para darnos el perdón Jesús, Jesús, su nombre puedo oír Jesús, Jesús, su cantar es hasta el fin Jesús, Jesús, es Señor de mi salvación Porque Él cargó el pecado en la cruz Para darnos el perdón Porque Él cargó el pecado en la cruz Para darnos el perdón Jesús, 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 Jesús Emanuel 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 Él fue llamado Emanuel 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 Dios con nosotros Se nos reveló Se nos reveló Él fue llamado Emanuel 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 Timoteo, ¿sientes temor de la oscuridad cuando te acuestas por la noche? No, Teresita, porque yo siempre hablo con Jesús primero. Buenas noches, Padre, Jesús, tú en mi mente estás. Consolador, compórtame en mi cama, tú en mi siempre estés. Llena mis sueños con las cosas que te plazcan. Yo quiero oír tu dulce voz que me habla. Buenas noches, Padre, Jesús, tú en mi mente estás. Consolador, compórtame en mi cama, tú en mi siempre estés. Llena mis sueños con las cosas que te plazcan. Yo quiero oír tu dulce voz que me habla. Buenas noches, Padre, Jesús, tú en mi mente estás. Consolador, compórtame en mi cama, tú en mi siempre estés. Amiguitos queridos amados, y ahora más que amiguitos, hermanitos en Cristo. Yo estoy bien feliz, y ustedes, ¿están felices? ¡Sí! ¿Pero están bien, bien felices? ¡Sí! ¿Pero están bien, 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 bien felices? ¡Sí! El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Si quieres gozo del Señor mi fortaleza es Si quieres gozo y tus manos golpearás El gozo del Señor mi fortaleza es Ja, 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 ja La Biblia es un libro bello. Dios siempre contesta nuestras oraciones cuando creemos lo que dice en su palabra. Dios siempre contesta nuestras oraciones cuando creemos lo que dice en su palabra. Por su palabra yo ando en victoria hoy, por su palabra hoy libre soy. Por su nombre ya no hay temor en mí, por su nombre muerte no me atara, por su nombre tengo prosperidad, por su nombre ya no hay enfermedad, por su nombre yo ando en victoria hoy, por su nombre hoy libre soy. Hoy libre soy. Y ahora nuestro amado Jesús tiene un mensaje muy especial para todos los niños. Sepan niños que yo vengo en las nubes a llevarlos a Sion, sepan niños que los llevo hacia el trono para adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios. Sepan niños que yo vengo cuando oigan trompetas sonar, sepan niños preparados a la vida. Hay que estar para adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Música cristiana en vinilo, más que música, es un recuerdo. Gracias por ver el video.